El Shinkansen, también conocido como tren bala, es un sistema ferroviario de alta velocidad en Japón que conecta las principales ciudades y regiones del país. Opera en vías dedicadas, lo que permite velocidades de viaje increíblemente rápidas y un transporte eficiente. Las características clave del Shinkansen son las siguientes. Alta velocidad, el Shinkansen es famoso por sus operaciones a alta velocidad. Con los últimos modelos de trenes, se pueden alcanzar velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. Esto permite a los pasajeros recorrer largas distancias en tiempos de viaje significativamente reducidos, convirtiéndolo en una opción popular tanto para viajes de negocios como de ocio. Seguridad, el Shinkansen es considerado uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Tiene un impresionante historial de seguridad, sin haber experimentado nunca un accidente fatal que involucre a los pasajeros. Esta excepcional seguridad es resultado de una gestión estricta, inspecciones regulares y mantenimiento continuo llevado a cabo por los operadores ferroviarios japoneses. Características de seguridad avanzadas, como el control automático de trenes y sistemas de comunicación entre vehículos, mejoran aún más la seguridad de los pasajeros. Comodidad, los trenes del Shinkansen ofrecen una experiencia de viaje cómoda para los pasajeros. Los asientos espaciosos y las opciones de reclinación aseguran un viaje placentero, incluso durante trayectos largos. Además, hay comodidades como baños y áreas de comedor a bordo, lo que agrega comodidad general a la experiencia de viaje. Consideración ambiental, el Shinkansen es conocido por su naturaleza respetuosa con el medio ambiente. Como sistema de tren eléctrico, produce menos emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los viajes en avión, lo que contribuye a una menor huella ambiental y a la lucha contra el cambio climático. La puntualidad, confiabilidad y eficiencia del Shinkansen lo convierten en una parte integral de la red de transporte de Japón. Su integración perfecta con otras formas de transporte público garantiza un fácil acceso a varios destinos en todo el país, lo que lo convierte en una opción favorita tanto para los habitantes locales como para los turistas.